Música Bienvenidos a una clase de ciencias naturales. Espero que en esta cuarentena con mayor frecuencia se estén lavando las manitos, usando la mascarilla y por supuesto no salir fuera de casa. En esta ocasión vamos a retroalimentar la actividad del libro del estudiante de ciencias naturales donde conversábamos acerca de lo que es la fuerza. Y les he traído acá a estos amigos que trabajan en el circo y ejercen una fuerza sobre estas pesas. Y les salió algunos músculos para poder levantar este elemento que está hecho de acero. Bueno, ellos ocupan la fuerza para poder levantar estos elementos. Y relacionado con esa palabra es que tenían que realizar los experimentos en la casa. ¿Ya? Ahora lo vamos a recordar. Bien. ¿Qué es lo que será la fuerza? ¿Ya? ¿Qué es la fuerza? La fuerza, ya, podemos decir que es cuando se ejerce una presión sobre un elemento. ¿Ya? Independiente del elemento que sea. ¿Ya? Aparecía una esponja, ¿cierto? Tenemos la esponja y vamos a ejercer presión sobre la esponja. O sea, lo vamos a apretar. Apretadito, así. ¿Cierto? Y vamos a ver cuál es la reacción de este elemento. ¿Cuál será? ¿Cuál era? ¿Volvía a su estado? Vamos a ver. Claro, ¿cierto? Se dobla y vuelve a su estado, ¿cierto? Vamos a ver después por qué. Luego, teníamos otro elemento que era hacer un experimento con la moneda. ¿Ya? Yo tengo algo aquí también que es de metal, ¿cierto? Pero es una medalla. Voy a ejercer una presión sobre la medalla. ¿Qué creen que pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Me irá a cambiar la forma? Vamos a ver. La voy a soltar. Dejé de hacer presión. Sigue igual. No le pasó nada. Tengo acá una almohada. Y voy a ejercer una presión sobre la almohada. La voy a doblar. ¿Ya? Voy a ejercer una presión. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Con la esponja. Porque esto está hecho de esponja también. O de napa. ¿Ya? Si yo suelto, vuelve de nuevo a su estado del principio. ¿Cierto? Igual. A ver. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? La esponja. ¿De qué está hecho? ¿Cierto? De un material flexible. ¿Cierto? Entonces yo ejerzo fuerza. ¿Cierto? Y la puedo doblar. Pero vuelve de nuevo a su estado anterior. ¿Ya? Porque es flexible. ¿Ya? Pero yo ejerzo fuerza. ¿Ya? La moneda. En el caso de la medalla. Yo ejerzo fuerza. ¿Cierto? Y. Tampoco. Le pasa nada. Vuelve a su estado. ¿Ya? Pero no se me dobla como la esponja. Porque esto no es flexible. Esto es un metal. Y el metal es rígido. ¿Se acuerdan? Rígido. ¿Ya? Y por último. Tengo esto que les decía que. Su relleno es de napa o de esponja. ¿Cierto? Por lo tanto. ¿Cierto? Yo ejerzo presión. Se dobla. Y después vuelve a su estado. En el libro aparecía una plasticina. ¿Cierto? ¿Y qué le pasaba a la plasticina? ¿La plasticina? ¿Cierto? ¿Mantenía su forma? No. ¿Cierto? Se moldeaba. ¿Cierto? Cambiaba de forma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ejercemos una fuerza sobre la plasticina. ¿Ya? Ahora. Estos tres elementos que yo tengo acá. No solamente a través de la fuerza. Ellos cambian. Reaccionan así. ¿Ya? También los elementos pueden reaccionar. Reaccionar dependiendo de otros factores. Por ejemplo. Pueden cambiar si yo les coloco luz. Pueden cambiar si yo les coloco calor. Pueden cambiar si yo les coloco agua. ¿Ya? Los elementos reaccionan de diferente forma según como estén hechos. Según como sea su material. ¿Ya? Es por eso que no todos reaccionan como el metal de la medalla. ¿Ya? Porque la medalla es rígida. ¿Cierto? La medalla es un material duro. ¿Cierto? Que no es flexible. No así la almohada y la esponja. ¿Cierto? Estos elementos reaccionan. ¿Cierto? Se moldean. ¿Cierto? Voy doblando los. Pero vuelven a su estado. ¿Ya? La fuerza que yo ejerzo va a depender mucho de la intensidad con la cual yo haga esta presión. ¿Ya? Puede ser de mucha intensidad o de poca intensidad. ¿Ya? Pero al ejercer una presión los elementos van a reaccionar de distinta manera. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa que nosotros podamos presionar. Ejercer una fuerza. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Espero que en la casa ustedes hayan podido realizar las actividades. ¿Ya? Y también ahora de esta manera con los materiales les puede haber quedado un poco más claro este concepto. ¿Ya? Así que bien pues niños. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Y vamos a dejar a estos artistas que sigan su show ejerciendo esta fuerza con estos elementos, con estas pesas. ¿Ya? Listo. Que estén bien. Se me cuidan. ¿Cierto? Y adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!